de eso, pero un hecho grave realmente que se dio ayer es que Milley ya tenía planificado ir a un encuentro con la comunidad islámica acá en Argentina, con los embajadores de cada país, los representantes de la mayoría de los países islámicos, en la mezquita conocida en Palermo, hermosa mezquita, donde por ejemplo muchos nos vacunamos, ¿no? Bueno, a dos cuadras, cuando estaba a dos cuadras ya con todo el operativo, con la canciller en la mezquita, con Adorno en la mezquita y todos esperándolo, dio vuelta, se dio vuelta y no fue. Todas las teorías dicen que era porque estaba el embajador palestino en ese momento y por eso no quiso ir, pero es realmente un hecho grave porque es desairar a una comunidad entera, enorme, en la Argentina y a todos los representantes de todos los países justamente de esa comunidad. Bueno, para hablar de esto tenemos nada más y nada menos y le agradecemos a Adalberto Assad, que es el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica. Adalberto, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, Nahuel y Tomás, buen día. Buen día. Gracias por comunicarme. No, por favor. En principio, bueno, ¿cuál es tu opinión, tu lectura y lo que sentiste ayer cuando te enteraste de esto? Mira, no solamente mi lectura, sino la lectura de toda la comunidad y toda persona de bien creyente que cuando vimos esta situación de desaire, de una falta de respeto y de ética total hacia una comunidad, hacia los embajadores representativos de 20 países árabes islámicos y me pareció, la verdad, un exceso de proceder, ¿no? De un presidente que lamentablemente no sé cuál es el motivo de él, de tener quizás un poco, no sé, contra el Islam, esa idea de quien la manifiesta en algunas situaciones y la verdad que nosotros eso ya hemos escuchado en reiteradas oportunidades cuando él menciona el terrorismo islámico y eso es algo muy triste porque el Islam no es terrorista, pero eso se tiene que dejar en claro, pero involucra a todo el mundo, inclusive también a Alginel, Alginel siempre idolatró y veneró con el doctor Mene, que está en derredo, está en derredo precisamente en el Islam y con la cual soy presidente también. Bien, entonces digo, me parece que es un momento que Argentina tenemos que estar revalidando lo que venimos trabajando hace más de 100 años entre todas las comunidades, la convivencia, esa demostración es el mundo de ejemplo de convivencia entre las comunidades, la judía y la islámica, siempre fue así, entonces no hay que poner en riesgo eso, yo creo que nos estamos equivocando a querer importar los conflictos, porque, o sea, quede claro, si yo tengo que decir, por ejemplo, de acuerdo al parte diario que pasa allá en Palestina, yo te diría que hay 37.100 muertos en estos meses, la mayoría niños y mujeres, entonces yo creo que me parece, la verdad, muy lamentable, porque la comunidad, más allá de los embajadores que seguramente han trasladado esta inquietud a sus respectivos países, pero bueno, más allá de todo esto, nuestra comunidad argentina, de la cual nosotros venimos hace más de 100 años conviviendo acá con el resto, y bueno, yo creo que es un tema a cuidar con mucha profundidad, y bueno, me parece que no es momento, por todas las situaciones estamos viviendo a los argentinos, y yo creo que no es momento, no es momento de realizar este tipo de acción, que la verdad que hiere la fibra, ¿no?, y el tejido social, no solamente de nuestra comunidad, sino también de los ejemplos del mundo. Alberto, ayer, cuando ustedes estaban en las mezquitas, esperándolo, ahí a dos cuadras, ya había funcionarios, obviamente, de Milley, que habían llegado, ya estaba la gente de presidencia. Una vez que Milley no apareció, ¿les dieron alguna versión oficial de por qué no iba? ¿Le dijeron que era directamente por los embajadores de Palestina, o no le dijeron nada directamente? Mira, te comento, los trascendidos dicen que cuando llegó a 200 metros de la mezquita, y se enteró que estaba el embajador de Palestina, se regresó a la Casa de Gobierno, porque tenía que hacer unas cosas importantes, ¿no? Bueno, y el resultado es que ayer viernes es el día sagrado de los musulmanes, porque es el día en el cual se ríe en comunidad. Entonces era una fecha muy significativa para los musulmanes también, y era mostrar ahí, ¿no?, en ese ámbito, por ejemplo, a todos los embajadores, orando, porque la mezquita es un lugar de oraciones, de rendir junto a Dios, y la idea es hacer una recepción, una charla, aproximarnos también con el gobierno para charlar, y bueno, que se divirtúen un montón de conceptos que se están llegando, que se lanzan así por algunos medios también, y bueno, y eso es lo que lamentamos, porque la verdad que fue algo muy significativo, ¿no?, para nuestra comunidad, pero bueno, ahora que tenés paciencia, y la verdad que esto no tiene precedente, la verdad no tiene precedente, y nunca nos hubiésemos imaginado algo así, y yo tuve el honor, ¿no?, de, para mí es un honor, yo trabajé mucho para la, en la organización de la, de la creación de la mezquita cuando se fundó y cuando se creó, y a mí me tocó llevarlo al doctor Mene, lo llevé yo, me acuerdo bien, una semana antes de la inauguración, hice una visita, una visita a un doctor Mene, el presidente, era el doctor de la grúa, pero, bueno, como Mene había entregado las tierras, esto y lo otro, bueno, lo hice hacer una visita, combinando con la embajada de la revida del reino de la Bersodita, la verdad que fue un momento muy emocionante, porque, por un montón de cosas, y, y bueno, y es, y después, a la semana, se inaugura la mezquita, y bueno, ahí vinieron príncipes, este, vinía un funcionario, bueno, fue una gran organización, y luego, y luego de eso, me tocó llevarlo al presidente de la rúa, ¿y por qué? Y nos sumamos por lo siguiente, nos sumimos prácticamente porque, yo me acuerdo que el presidente Bush había visitado una mezquita, en, allá en Washington, a reivindicar un poco, o bastante, mejor dicho, a los musulmanes, por todo esto que había ocurrido en Estados Unidos, en un momento de, lamentable, ¿no?, hacia el mundo, y en la cual, este, siempre, los musulmanes, bueno, prácticamente los sospechosos de todo, y, bueno, Bush reivindicó a los musulmanes visitando la mezquita, y yo tuve la idea de invitarlo al presidente de la rúa a visitar a la mezquita, a visitar a los musulmanes, y bueno, me acuerdo que, que me comuniqué, y al otro día, la día y media mañana, estuvo ahí el presidente de la rúa, en su momento, estaban todos embajadores, la comunidad, y bueno, periodistas, y fue muy importante, fue muy importante esa visita, que la quiero hacer notar, y bueno, y esta sería la tercera visita de un presidente, y bueno, lamentablemente no se pudo concretar, a pesar de que yo, en esta oportunidad, no gestioné dicha visita, por eso lo quería también aclarar, pero bueno, un poco una síntesis de algo, y para que también se considere un poco lo que somos los musulmanes, porque el Islam, yo quisiera decir, y el Islam es una religión, como las demás religiones, el Islam corrobora lo anteriormente revelado, el Islam prohíbe matar a un ser humano, es como si hubiese matado a toda la humanidad, entonces, yo creo que nosotros, siempre, vemos todo lo que ocurre, bueno, y, lo que pasa es que, cuando, vivimos un momento de esta naturaleza, vivimos un momento de esta naturaleza, es muy triste, y bueno, entonces, yo creo que, que tenemos que respetar la religión, tal cual es, la religión no tiene terrorismo, nosotros, repudiamos la violencia, en cualquiera de las manifestaciones, pero venga de donde provenga, porque es así, pero bueno, siempre se confunde, quizás con algunos grupos minúsculos, que atentan en el mundo, en nombre de Dios, a pesar de, de querer representar el Islam, cuando no lo son, porque evidentemente, se forman, en otros lugares, se financia, y bueno, y la verdad, que, esos, esos mismos grupos, atentan en los países islámicos, contra los propios musulmanes, en los cuales, los mismos musulmanes, los, los desplazan, y los combaten, para que se retiren, y bueno, porque también es una mala imagen, para el Islam, y, y bueno, y por supuesto, una confusión, provocada, no sé, por qué motivo, pero esa gente, no nos representa, hay 400 grupos, que no nos representan, y yo quiero que esos, se tienen claro, y bueno, si no, no habría, 1800 millones de musulmanes, en el mundo, eh, practicantes, imagínense, entonces, eh, yo creo que, hay que decir estas cosas, porque, a veces, contar la mitad de verdad, no deja de ser una mentira, viste, y, y bueno, es un poco, para, para manifestar, y aparte de esto, yo creo que, eh, la gente, que, si quiere conocer Islam, lo conoce libremente, eh, mucha gente que se convierte, por convicción propia, no por interés, porque nosotros no aceptamos, una conversión, que sea, por, por algún tipo de interés, entonces, yo creo que, cuando más quieren, golpear Islam, más musulmanes hay, hay más gente que se quiere convertir, y lo estamos viendo, si no, no habría 1800 millones de musulmanes, en el mundo, pero bueno, y eso es un, totalmente, un designio que, yo quiero que, dejarlo en claro esto, por una síntesis, nada más, bueno, quedó clarísimo, quedó clarísimo, yo te quería preguntar, si, si ves posible, que se pueda rearmar, esta reunión, por ahí, no sé, si se tenga que excluir, a, a alguien de Palestina, o, o, no sé, a otro que no le guste, digo, vos ves posible, que se pueda reorganizar eso, yo, eh, mira, eh, ayer, justamente a la tarde, eh, me llamó gente, que, que gire medial, que tiene la, la posibilidad, y las condiciones, para mediar, un encuentro, pero, si, yo, acepté gustoso, ese ofrecimiento, porque soy una persona, casamente, del ámbito político, y una persona que, que yo conozco, hace muchos años, y, el tema es que, el tema es, claro, qué pasó, y, sabemos todo, que la causa, esa es una causa, no solamente, de los árabes, sino una causa mundial, estamos viendo en todos los países hoy, entonces, nosotros venimos firmando, eh, firmando convenios, de, 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 convivencia, entendimiento, y, queremos que, que se pida la paz, que se pida el fuego, no queremos importar al conflicto, no lo decíamos, porque si no, si yo te digo, que hay 37.100 muertos, desde el 10 de octubre, hasta la fecha, entre, sin niños, y mujeres, en su gran mayoría, y después hay médicos, maestros, enfermeros, estudiantes, todo lo que se le ocurra, nosotros no lo ponemos en ningún lado, ni en las redes, fíjense, en mi red nunca puse algo así, porque no deseamos importar el conflicto, a pesar de que, si yo te puedo asegurar, yo tengo parte diaria de lo que, de lo que pasa allá, y bueno, ¿qué crees? Muy lamentable, y muy triste, para un ser humano, no solamente para mí, para cualquier ser humano, sino no habría tal reacción, a nivel mundial, en favor de, 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 de Palestina, porque, ¿qué deseamos todos nosotros? ¿Qué deseamos? Que se respeten, la resolución, de las Naciones Unidas, que se descargue, a Palestina, como un Estado, que sea un Estado soberano, que sean dos Estados, que convivan en paz, como corresponde, que Palestina tenga acceso, a la educación, al trabajo, a la seguridad, y después a la salud, y hay un montón de conceptos, bueno, que hoy hay que pedir permiso, y es triste, yo creo que, que hay que trabajar en eso, y repetemos, las resoluciones, de las Naciones Unidas, porque acá en Argentina, cuando se acepta, cuando se acepta, la, la embajada, que se inaugura, y yo tuve una inauguración, en noviembre de 1998, reconoce a Argentina, la presidencia, doctor Mendes, reconoció, a Palestina, como, como una embajada acá, en el país, porque, la, la ONU, había dicho, declarado, que, que no, no era un, un país terrorista, entonces, nosotros, hemos acompañado, la resolución de la ONU, la misma Argentina, y eso está existo, en todos lados, y entonces, digo, bueno, eh, por qué no se respeta, ahora, otro tipo de resoluciones, y por qué, las grandes potencias, no se ponen de acuerdo, para parar esta barbarie, por qué, no sé cuál es el interés, de por qué, seguir con esto, con este sacrificio, de mucha gente, porque, hay que estar allá, hay que estar, nosotros, a veces, estamos, eh, viviendo en un paraíso, al lado de donde vive esta gente, pero bueno, es lamentable, allá. Alberto, te agradecemos mucho, tus palabras, que fueron muy claras, y concretas, y bueno, te agradecemos la entrevista, que tengas un buen fin de semana. Gracias, gracias a ustedes, y bueno, le mando un fuerte abrazo, y feliz día de periodista, a pesar que fue ayer, pero bueno, tengo la oportunidad de saludarlos hoy.